Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No debía reírse uno casi nunca porque estamos ante un drama terrible de la historia real de España. Y una de las cosas que más sorprenden todavía es comprobar que no ha sido hace poco tiempo, cuando uno ya tiene memoria de las cosas y lo ha vivido. Esto desde hace 70 y algo, no llega a 40 años, no estamos hablando de un tiempo muy lejano, estamos hablando de un tiempo... Aquí está Íñigo Romero de Aro, que antes se me pasó, porque como les tengo tan dedicado y tan cerca, pues no dije que iba a ser un imprescindible miembro de nuestra mesa. Ahora, se incorpora... Yo no sé si Íñigo conocía la película. Me estaba diciendo que Íñigo, que me ha impresionado, la he visto unas cuantas veces, y me avergonzo también de reírme, me río muchas veces de la película. Estamos ante un drama y una historia real de nuestro país, y no un drama muy lejano, sino un drama muy cercano. Bueno, quizá, como antes me estaba hablando un rato con Basilio, quizá Brandi, que es la primera vez que ha visto la película, nos podría decir lo que le ha parecido, si le parece, si lo quiere expresar. Y como sé que has visto también la película del verdugo de Berlanga, esta historia entre la realidad y la ficción, si merece alguna reflexión, que quieras hacer, pues me encantaría. Pero creo que Íñigo diga algo, si quieres, sobre ti, o si estás juntos, que es un poco mejor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, en este nuevo Cervantes que empieza, por fin, al que hemos soñado desde hace tiempo con la llegada de Javier Riollo. Y luego, de luego, es un honor estar al lado del maestro. Yo sí había visto la película hace tiempo, pero realmente hacía ya bastantes años, claro, 30 casi. Y cuando la ves de nuevo, yo la verdad es que me río y no me da ninguna culpa, la verdad. Me parece que esa es la excelencia de la película, que este tema tiene muchos ángulos, y uno de los ángulos es el humor negro permanente. Todo el tema este que estamos tratando tiene un lado de mucho morbo y otro lado de mucha repulsión. Y ahí la grandeza del tema y el interés. El interés porque está siempre permanente. O sea, si vais a los cines hoy, al IFT, por ejemplo, podéis ver la última película de Herzo, que se llama Into the Abyss, que la historia es... Yo cuando la veía estaba pensando justamente en lo que se parecía la historia tuya hoy en Estados Unidos. En esta película era de hace 40 años, pero ver una historia semejante hoy es un tema de reflexión bastante más dura. Pero vayamos a Brandy. Brandy es, la verdad, un placer. Hello, how are you? Es un placer tenerte a ti. Brandy es una de las grandes periodistas texanas. Debo decir que, y yo empezaría por ahí, luego pasamos a la pregunta de Javier, debo decir que hemos intentado desde el consulado, con Águeda Sanfid, que está aquí, traer a un verdugo. Ha sido imposible. Hemos hablado con varios. Hemos tratado de traer a un chaplain, uno de los curas, que está con los sentenciados a muerte. Ha sido imposible. ¿Qué ocurre? A mí, yo cuando veía eso, decía, estos verdugos que hemos visto no tenían ningún problema en estar. ¿Qué pasa hoy? Que los verdugos no quieren venir y tiene que venir la gran especialista en verdugos, la gran periodista, Brandy, en su lugar. I actually haven't interviewed any, anyone who is currently an executioner. The ones that I've been able to talk to are people who have retired from that work. So I interviewed a gentleman who was the warden of the Texas Death Row, which is one of the busiest ones in the nation, as you probably know. And I've interviewed a chaplain who actually holds the world's record for seeing more executions than any other chaplain. And I think they feel a little bit more free to talk about it now because it's not what they do anymore. And they can sort of step back from it a little bit. And I guess what I thought of the two films, in both cases what really struck me is a discussion about compensation for that job. And how, you know, in the case of the first movie, which was pretty entertaining and funny, you know, a lot of it was about, you know, getting that apartment and wanting to have the extra income that came from having this very stressful job that he hopefully wouldn't actually have to perform. And then in the case of the documentary as well, the men came from pretty poor backgrounds and this was a way to sort of move up in the world and also have powerful positions. But what I found in speaking with, at least with Jim Willett, who's the former warden from Texas, is quite a contrast, actually. He talked about how when they first came to him and offered him this position, he had been a warden for quite some time in prisons, but he didn't want to take that job because it did mean more money. And for him that felt a little perverse to be paid additional compensation for this horrible task that he knew he was going to have to take on. Another thing that I felt was pretty similar was that, you know, the men talked about, in the documentary, the executioners talked about, well, someone has to do this job and it's going to be done whether we do it or someone else does it. And although the attitude was a little bit different, those were some of the same sentiments that Jim Willett expressed to me in Texas is that he knew that, well, initially he turned the job down. He said no. But he eventually came to the conclusion that this was a job that was going to be done. It is Texas, after all, and the death penalty isn't going away anytime soon. And he felt like, because he cared for the prisoners and because he felt like they were important and also felt like the safety of his staff was important, he felt like there wasn't a better person to do that job, that he would treat people with dignity and that he would do the job to the best of his ability. And so I thought those sort of parallels and contrasts were kind of different to see. Also, the brutalness of this seems a bit more brutal, but it's still there. Well, Basilio, I don't know if you've been able to hear it, but Brandy was talking a little bit about the similitudes and the proximities of something that he knows well, and perhaps not very different from the fiction and from the reality, how that fiction imaginable by Berlanga, a few years before you were able to do it with the Verdugos of the Verdugos of the Verdugos, the way of telling the fiction and the reality, it's something that surprised me a lot, seeing both the two films in a close way. I don't know if you were very present, if you were very present with Berlanga, if you were talking with Berlanga or if you were not wanting to know the fiction of Berlanga, the idea of Berlanga, if you think there are similarities, there are parallelisms. I was with Berlanga, I had a great amistad, a great amistad, a great amistad, a great amistad. Can I get closer to the microphone, please? I was a great amistad, an extraordinary amistad, and we talked a lot about the film. When he saw it, he surprised me, and we were talking a lot of a while. It's different from this film. me, I've heard the film about this film, but I've never thought to have it, it's sort of a strange way. We were a little in a bad direction. We were panicking upon us, the world'sitcs and the Spanish environment. It was very difficult. We thought we would have to do it. sabía que iba a ser muy duro también y que era difícil tratar un tema tan delicado y bueno, hay un momento que no lo pensamos más fue en dos o tres días que lo organizamos tuve que traer un equipo portugués para no comprometer a un equipo español que lo hubiera pasado mal y llegaron justo y salimos para Badajoz a rodar no sabemos dónde rodaríamos investigamos y nos saludamos a los verdugos a los dos que estaban allí y nos mandaron a un local que había allí para la canción flamenca nada más se traen en el local con aquellas pinturas de gitanas y de guitarras creo que me vino el ambiente el ambiente español tremendo estábamos un poco como emocionados por la que nos vea encima pero había que hacerlo corriendo y había que rodar esa noche misma con el primer verdugo que encontramos porque había que salir por la mañana corriendo para Granada estaba todo un tiempo casi de pensar y bueno lo dejamos hacer la sorpresa nuestra fue que nada más empezamos nos sentamos en unas sillas se les dio vino y un tabaco y con una sorpresa empezaron a hablar ellos de cosas que ya nos parecían tan insólitas tan brutales que podían producir risa pero el tiempo eran tremendas recuerdo que había una conmoción los portugueses que acabamos de saludar estaban también impresionados y bueno no había más remedio que tirar para adelante y estos fueron sucedidos de tal forma que no hubo tiempo de parar las cantidades pequeñas las que pidieron ellos estaban encantados para ellos fue una fe la fe ya está de salir y bueno no lo hicimos más que tratarlos con normalidad con mucha confianza y eso sí darles mucho vino y tabaco y lo que pedían y bueno todo funcionó de una forma casi sin darnos tiempo para nada yo tenía la necesidad muy clara de lo que quería hacer había trabajado con Daniel Sueiro el tema que fue el que investigó más en los verdugos en su libro esplendido y bueno pues entre ellos dos José Luis Gracia Sánchez que unía de ayudante y Daniel Sueiro y el equipo portugués pues nos lanzamos a la salida y lo que sabía fue esto rodamos aquella noche vimos ya cómo eran ellos ambos se prestaban sin decir nada a hacer esa farsa de la interpretación de cómo eran los verdugos lo decían todo no dejamos tuvimos que dejarnos funcionar nos íbamos a dormir agotados y había que madrugar mucho para irnos a parar nada y finalmente ya cogimos las garretillas y así sucediendo con esa normalidad la verdad es que tuviste una suerte estupenda porque es difícil tener unos entrevistados más divertidos solícitos con ganas de contar cosas que los que yo he visto en esta película es difícil porque lo más llamativo del tema este de los verdugos si la comparas con la de Verdugo con la de Berlanga es que esto no tiene ninguna vergüenza lo consideran un trabajo completamente digno y normal el verdugo de Berlanga está construido justamente en lo contrario alguien que no quiere ser verdugo y que hace todo lo posible por no serlo y de ahí el pequeño porque el mayor sí el pequeño pero digo que la película está hecha para la última frase la brutalidad de la película de la última frase eso decía yo la primera vez después de que hemos visto este que no quería pero yo tengo aquí un reportaje que hicieron hace unos años al último verdugo inglés y el último verdugo inglés no sé si es que a partir de lo que decías tú de la brutalidad que te pareció muy brutal pues dice es un reportaje que le hacen al último verdugo inglés cuando saca un libro en el momento que ya esto les hace también en los años 80 por ahí cuando ya se permite hablar sobre la pena de muerte en Inglaterra que se abole en 1965 y en el reportaje que no solamente está él todo el rato enseñando sus maquinitas y viendo cómo se cuelga y el patíbulo y cuenta que tiene un patíbulo y tiene aquí coge la soga y da clase o sea como realmente un poco con regodeo en un momento determinado dice lo cual es llamativo mi vida de verdugo me proporcionaba toda la aventura que yo podía desear entonces Brandy los verdugos de hoy de Estados Unidos donde hay cientos por año si vas sumando cuando no pudimos encontrar un verdugo en Texas nos fuimos a Florida donde también hay muchos los verdugos tienen este placer como son hoy los verdugos de Estados Unidos ¿cómo los definirías? ¿en esta línea que hemos visto tanto en el documental como en la película? Es una pregunta interesante Bueno, una cosa es un tiempo interesante hoy el Centro de la Ciencia de la Ciencia ha lanzado un reporte sobre la Ciencia de la Ciencia y por la primera vez en una década y una mitad el número de execuciones en el país o el número de death sentencias en el país dropped below 100 y en Texas por la primera vez en 15 años en la primera vez el número de execuciones en 15 años que era 13 que para Texas es muy low y no no sé como todos los ejecutores en el país pero las personas que han estado en esa situación, que han habido, han sido más solemnos pero también realistas, y compartiendo... Creo que para ellos es más humana, es una más humana experiencia, porque estos son personas que han metido, han conversado con. Creo que uno de los más interesantes que Jim Willett habló a mí, dijo que hubo muy pocas personas que realmente han estado en la muerte de Texas. Y las execuciones allí suceden a seis o'clock en la mañana. Y la muerte de la muerte de la muerte es en un lugar separado de Death Row, es alrededor de una hora de ir. Así que en la mañana, ellos drive, los condensos, a la muerte de la muerte de la muerte, y ellos spenden todo el día, sort of, se preparan para lo que está sucediendo. Ellos spenden el día con el chaplain, se les dañan, se les dañan, lo que es lo que han querido, o lo que ha sido en el pasado, hasta Texas se ha ido con esto este año. ¿Qué significa? No, no, no. No, no. So, this year, there was a very notorious criminal who was executed, his name was, I can't remember his name, but the name of the man that he executed was Bird, and it was the dragging death that you might remember that happened in Texas, that was pretty famous. And he was the last one of the three who were convicted of that crime to be executed, and he was completely remorseless y un white supremacist y un poco no muy agradable y so he ordered this giant meal it was burritos and steaks and lobster and all this crazy stuff and so it made the lawmakers in Texas really mad that he was having this lavish meal before he died and so they called on the Texas Department of Criminal Justice to immediately end this practice that they've had forever of providing inmates with the last meal of their choice it was a little fictional because it wasn't really a last meal of their choice anyway the prison system only gave them they could ask for anything they wanted but the prison system would only give them what they actually had on hand so at any rate they ended that practice this year and he was and he was put to death so that's sort of one thing that's gone why do you think that there is this thing of having because even when you're reading old novels I always wonder why they have to have this succulent meal I mean it's like a joke society no society no I mean this is old very old what is the symbolism of that what is that? well I guess it I've heard different reasons for it but some people say it's sort of a last sort of showing of empathy or kindness toward this person before they're dying but some people also think that it's some sort of show of guilt on the behalf of the state that they're about to put this person to death that's those are the things that I I think that we can't forget that we are in Spain that we are just children of the people of the world that we are one of the people of the people of the world a Lázaro Carreter especialista en esta época y creo que yo fui mal estudiante pero acuerdo que las clases de Lázaro Carreter no las perdía porque eran interesantísimas y allí aprendí a conocer mejor España la España del siglo XVI la España de los pícaros que están ahí y que eran así eran así o más sarcásticos entonces de esa explicación que creaba un mundo parecido real y tuve la oportunidad no buscada de experimentar en esta aventura que me parece a otras cosas me parece a una España franquista de la que estábamos desesperados en momentos muy difíciles y queríamos darla a conocer al margen de la literatura o la riqueza de estas obras y me parece que era así y no inventamos nada a mí me sorprendió desde que salí de Salamanca hacia Badajoz todo fue encontrarme con una España impresionante y no hace falta inventar nada sencillamente nos dejamos llevar rodar el mundo de prisa se ha roto en una semana porque teníamos miedo que estaba la policía detrás de nosotros y estos hombres que eran pues eran como eran corrieran el peligro de cansarse o incluso de delatarnos y había que hacerlo todo de una forma y salir corriendo de una parte a la otra yo no sé cómo nos dio tiempo hacerlo todo creo que en el tiempo mínimo los portugueses encantadores Daniel Sueiro José Miguel C. Sánchez de Ayudante y bueno íbamos en un coche en mi coche con aquella especie de congreso de verdugos y todo salía de una forma misteriosa terrible hubiéramos podido dejarnos llevar de humor de humor siniestro creo que lo modelamos bastante pero todo daba pie a ese humor que coincidía con el humor de la picaresca que nos había enseñado Lázaro Carreter creo que no había no hace falta inventar nada prácticamente no teníamos ni guión siquiera salimos para allá nada más llegar a Balajoz nos bajamos a esa cueva que estaba pintada como si nos hubieran hecho Adrede salimos corriendo para Granada seguimos y en en siete días exactamente fue lo que tardamos en rodarla hubiera sido peligroso rodar más no hubiéramos podido entonces hicimos este esfuerzo y luego en montaje ya tuvimos que atenuar cosas meter darle una humanidad ponerle una música cristiana que estaba en el ambiente creo que ahí se modela la película pero no es mucho lo que se puede añadir y entonces nos dejamos llevar del guión y bueno cosas del oficio que te lo hace ayudar y que salga lo que Dios quiera si quería preguntarle una cosa a Brady hacerle una reflexión también porque lo que hemos visto es una historia que pertenece a la España no democrática esto estamos hablando de ejecutores de la justicia de la no justicia en un régimen no democrático no se puede hablar de justicia exactamente en una dictadura bueno pues es un eslabón más y estaba digamos quizás no muy bien visto por la sociedad era un poco vergonzante o muy vergonzante pero no mal visto exactamente era el que tenía que ejecutar algo que era legal yo unos años después hice una entrevista a Antonio a uno de los verdugos ya con la democracia ya prohibida la pena de muerte él estaba escondido en una especie de nicho portería en Madrid en el centro de Madrid tenía mucho miedo tenía mucho miedo a que se le delatara a que se dijera ese fue el verdugo antes estaban orgullosos en la prima de Basile están orgullosos están contentos están felices están demostrando que están haciendo lo que se debe hacer y si no lo hacen ellos lo haría otro pero quizás lo que sorprende Brady lo que te pregunto es que en una sociedad democrática muy democrática como en la sociedad americana todavía se vive esta tremenda contradicción de que la figura del verdugo no es vergonzante y que tampoco está mal vista y que la pena de muerte está cuestionada por unos sectores de la población pero por otros no sino todo lo contrario eso no deja de ser una especie de de choque con la normal realidad de un país democrático para los que lo miramos en el occidente ahora veniendo de un pasado tan oscuro y tan negro como el español se podría añadir que estos verdugos en aquella época en que nosotros estábamos todos perseguidos fuimos condenados varias veces había una lucha cara a cara no oculta contra el franquismo y ellos eran uno había estado en una legión otro era todos habían estado en la cárcel eran no falangistas sino eran patriotas de la época y todos los incitaban a ser así y eso era lo bueno ser buenos españoles y nosotros no tuvimos que inventar nada afortunadamente sino dejarnos llevar fotografiar aquello que veíamos con sorpresa cada día y todo ello en 5 o 6 días porque ahora que acabar no obstante creo que dieron mucho de sí nos veamos un palizón en aquel congreso yo quería preguntar una pregunta una cosa que me preguntaba era el humor la ejecución y la real la jovialidad con uno la relación que parecían que tienen me preguntar si tuviste la sensación de la tiempo que teníamos con ellos sobre si era un modo para ellos para lidar emocionalmente con lo que se veía usando humor como proteger para ellos contra todas las otras de la emoción que podrían haber tenido creo que hubiera sido insoportable si nos dejamos llevar y había que tenerlo todo ellos eran así la sociedad era así creo que no no tuvimos que intentar nada Daniel suero había investigado ese tema creo que fue una investigación que tampoco nos valió lo que nos valió es llegar justo a Badajoz donde se rueda en una cueva vamos corriendo y nada más ponernos en una cueva ya vemos que él dice vamos a hacer como era y lo imitan y estaban felices eso sí dándoles vino continuamente y tabaco cualquier inversión nuestra hubiera sido estropeado en parte también porque lo que hemos visto en las películas tanto el verdugo como en el documental es fruto del hambre en España en la época del hambre o era el verdugo era estorero no había muchas alternativas y en una sociedad sin hambre como que yo quería que contestara un poco Brady a esa reflexión que antes me hacía ¿cómo se entiende aquí? Creo que es una muy buena pregunta creo que en mi sentido solo de leer pollos y de hablar con los políticos es que viene de un sentido religioso de derecho y de mal y de un montón de de Obviamente, las personas que están en la prisión para el crimen del crimen van a estar ahí. Y creo que lo interesante, y eso muestra mucha explicación de por qué la pena de muerte continúa en el país, y la tendencia que estamos en es que en Texas, en 2005, la vida sin la parola era disponible en la sentencia, y antes de eso, la única opción para los juros era la pena de muerte o la vida en la prisión, que podría significar que alguien se pudiera en la parola en 20 o 30 años. Entonces, una vez la vida sin la parola era una opción para los juros, se hubiera un descanso en el número de death sentencias que eran recibidas. Y así que, aunque la pena de muerte continúa, estamos viendo un descanso en el número de execuciones, el número de death penalty sentencias, y con el aumento en el número de exoneraciones en el país porque de cosas como la DNA, y las reformas en la identificación de eyewitnesses, y todos estos nuevos desarrollos en la science en la manera que pensamos sobre la death penalty, y sobre estos crimes, estamos viendo que los juros se sienten más conscientes de la falta de la sistema que hemos conocido hasta ahora, y estamos viendo un descanso en el número de penalties y execuciones. Entonces, creo que lo que vemos en el tiempo, es que lo que vemos mucho en el tiempo, es que se vuelve a la science y la religión y en esa batalla. es que la religión es muy importante aquí, cuanto más religioso, más asesino. Y este es un tema muy importante. Ese que era el poeta de los verdugos, el más católico, y que decía que esta vida no valía, y que qué suerte, es en la película de Herzog, constantemente está saliendo gente diciendo oh, cuánto envidio a ese que van a matar, porque... Lo mismo que decía este. Lo mismo. En la película de hace un año. O sea, hoy día, aquí. Es decir, el componente religioso es tremendo. Es decir, esa posibilidad, y ahí se plantea muy bien qué es, porque hay un... ya lo veréis, pero hay un jefe de prisión que ha matado a mucha gente, un verdugo que ha matado a mucha gente, que de repente se vuelve contra la pena de muerte. Y entonces él dice, descubrí que al final, matar en nombre de la ley, killing the name of law, is killing. Matar en nombre de Dios, es killing. Entonces, esta capacidad que ha tenido el humano a lo largo de la historia, de decir, matar en nombre de la ley, o matar en nombre de Dios, resulta que no es malo. Al revés, es una buena manera de ir al cielo, o de ascender en la escala social, es justamente lo más llamativo del cambio. ¿Eh? 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 No olvidemos que la pena de esto la impuso un rey quitando los sistemas anteriores que eran sanguinarios. Y lo hizo en honor del santo de su señora esposa, la reina, y quedó establecido como una cosa honorosa, honorable. Creo que, sin esta mentalidad, hay que entenderlo. Y, entonces, aquí hacer aplicaciones religiosas de cielo e infierno, está todo en la misma línea del catolicismo brutal, del cual era catolicísimo, el más catolicísimo de los sangrientos tiranos que teníamos. No solo católicos, o sea, aquí no son católicos en Texas. Son de otras religiones. Exacto. Es la religión en general, no solo católicos. La simple apreciación del bien y del mal es un concepto confuso. Claro, claro. Exacto. No tenemos demasiado tiempo, pero sí vamos a tener, un rato más para alguna pregunta que le hagan. Sí, por favor. Una pregunta para Brandi. Creo que usted mencionó un... No está funcionando. No está funcionando. Ah, no está funcionando. A ver, el micrófono. Ok. Usted mencionó un caso muy importante, que fue este caso del hombre negro arrastrado en Texas y matado por el supremacista blanco. Y eso me hizo pensar en muchos comentarios que yo escuché de parte de activistas negros amigos míos en aquella época. Que estaban muy a favor de la pena de muerte. En este caso. Y en el caso de muchos miembros del Ku Klux Klan. Que estaban siendo enjuiciados en el sur por crímenes cometidos en los años 60. Y yo creo que su comentario nos lleva a la médula problemática de este asunto. Porque los criminales no son buenos. aunque tengan problema de X cromosomo o que sean supremacistas blancos. Pero igual tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos nosotros. Y estoy pensando en un comentario de una activista negra bastante famosa Angela Davis que estaba a favor de la ejecución en este caso. Y creo que es un punto muy difícil. porque yo personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Pero no puedo decir que lloré por el hombre del Ku Klux Klan que mató a un negro. y creo que algo creo que creo que ok la pregunta es cómo podemos transmitir a la sociedad en su opinión que la pena de muerte no es una respuesta adecuada a crímenes así. En particular a crímenes de odio. Ok. Porque muchos activistas negros decían que era la pregunta es ¿cómo proveemos a las personas que matan que matan no, no, no. ¿cómo proveemos a la sociedad que no es exactamente la respuesta correcta para matar a alguien en la guerra? ¿Perdad? ¿Perdad? Bueno, I think that's just the question. And it's one that we're still dealing with nationwide, and that's why we have this continuing discussion like we're having tonight. I think that's one we're going to continue to discuss for a really long time. ¿Cómo se responde en ese caso en particular? ¿Es tan horrible watching a black man, un joven, un joven, drag through the street until he was dead, y todavía, killing his killer es no necesariamente el mejor respuesta? ¿Cómo, lo que usted dice? Muy interesante. Bueno, as a journalist, I try to stay objective and not really talk about opinions on those kinds of things. Well, but you are not anymore a journalist. I am a journalist all the time. Now this is finishing, now it's brunt. But there are editorials too. Sure. I mean, I think that's a question that is really to be dealt with by society at large. And, you know, as long as we have the death penalty, I think my job is to allow people to ask those questions and to report exactly what happened so that people understand, you know, how the death penalty is administered and whether or not you believe it's right or wrong. If people have the facts to make the decisions about, to make an informed opinion about whether we're implementing it in the correct way, I think that's how we sort of find a change, if that's what you want. Yeah, but I think that the question is also, sorry, and we continue, and it's very clear in the Herzog film, in the case of Mike Perry, that so that there are two guys, I know, you don't only have to be good to spend, I mean, all crimes are the same, more or less, are always horrible. Two guys killed, one of them gets death penalty, Mike Perry, and the other one gets a life sentence. What is important is that Mike Perry is much more happier than the other one that has to stay there for 40 years or all his life. I mean, one of the reasons why death penalty is still in countries like the US is because they think that that is going to be a deterrent for crime. And you get the impression that it's just the opposite. I mean, it's harder to go through a life sentence than to be, than death penalty. I mean, that is something that appears in the film. Do you agree with that? Y vosotros, lo habéis entendido, ¿no? Que la pena de muerte, en realidad, porque como en la vida se vuelven religiosos, dicen que suerte mañana estaré con mi padre en los cielos. Sí. En cambio, el que tiene toda la vida por delante en la cárcel es mucho más duro. Yo quería comentar que soy de un pueblo de Salamanca, de Umbrales, y de niño. Mis padres eran maestros muy católicos, y de niño. Yo recuerdo cómo tendría yo cuatro o cinco años y estando en, tomando el fresco a la puerta de la casa, un pueblo religioso y bondadoso, llegó un camión de falajistas valerosos, falajistas católicos. Se bajaron del camión, fueron a la casa del pueblo donde estaban, los sacaron en fila todos y se los llevaron camino de las escuelas, donde al poco tiempo oímos una serie de detenciones que se habían cargado a todos, falajistas valerosos. Y volvieron, cantando cara al sol, se montaron en el camión y siguieron otra vez al pueblo siguiente. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy día de las fosas que se están excavando, doscientos y cientos y cientos de buenas personas, de gente sencilla, que ni siquiera las juzgaban y están enterrados, se los van sacando ahora o están en el valle de los caídos. Esta es la barbaridad brutal que se contrapone contra el testigo religioso católico de España, de los obispos y de los curas, de los que sean. Pero hemos tenido que liberarnos a pesar de todo esto. Y son miles y miles y miles de los que pudieron adoptar en las fosas, de los que no saben que hacer con ellos el valle de los caídos. ¿Qué más ejemplo para entender esta muerte artesanal de estos pobres desgraciados que lo hacían como una gracia divina que se ganaba en el cielo encima? No sigo porque este tema me altera. Y creo que me parece que no tiene vuelta de hoja. Sí. Sí. ¿Quiere contestar? ¿Quiere contestar? Y ahora... Yo estaba... Linda, te preguntaste sobre la pena de muerte como detención. Y creo que lo que vas a encontrar es que las personas de muerte que he hablado han dicho es que no detentor crime. Que, si lo ve en el tiempo, la cantidad de death penaltis se va a bajar y también se va a bajar. Y así, quizás, algunas personas piensan sobre cómo se va a ser ejecutado si cometes un crimen, pero la mayoría de las murders no ocurren en una manera calculada. Y tiene mucho más que ver con la background, con la economía, y con los factores que son aside de los conceptos. I guess I'm going to take this discussion in a slightly different direction, having worked in the film business for a very long time. I always get very distressed when a documentary forgets that film is also an art form, and we descend into only discussing the politics of an issue. I have seen other films on this very subject, most of them American, most of them in black and white, most of them very kind of austere and political and philosophical. Your film, I actually quite forgot about it as a film about a particular subject, but more an essential kind of a tone poem on the feeling of being in Spain in that time period. And I actually worked at the Tribeca Film Festival and had a similar discussion with Herzog about a documentary he made. And you may say you were just lucky, but I think that the artist knows in the moment exactly what's the right thing, and you shaped what we saw to create an emotion, not just later in the editing and in adding the music, etc., but the shooting in the arid land, the shooting with the flamenco dancers and the wild improvisation behind, the shooting and watching these men talk about their lives, one must remember that the documentaries that were made here about executioners were about people who basically pulled a switch for electricity or for injections. Gerarding is a very, very violent, personal, intimate act, and that they discussed it in relationship to slaughtering lambs. We have so many of us who think that meat comes in a plastic package. The difference there is very strong, that it is taking place in a world where death is at hand, has been at hand, could be at hand for years under Franco. You have created a work of art in which I was not thinking about the politics, and I was really thinking about who these people were, and how they came to be what they are, and the pragmatism of what they did. We did it to each. That's what we did. And let me just say one more thing. It's very modest of you to think, oh, we were just lucky. But I will say, my father was a photographer, and I know a lot about great portrait photographers. And I have also helped some of them work with actors who did not give them what they needed. And it's not just how you light the picture, or how you frame the picture, but it's how you get the subject of your portrait to open up and show you who he is. And that's what struck me about this film, much more than the politics. So, maybe it's not really a question, but I say thank you. Okay. I know two executioners. I grew up in Florida, and I know two of them, so I'll just quickly tell you two stories. One of them was an executioner who moved to Florida from a state where they had the gas chamber. And what he did, he was one of the people responsible for dropping the pellet into the chamber for the gas. However, in that state at that time, there was more than one person who did that. So, he didn't have the guilt of ever knowing whether his pellet or the other one was the one that really, it was the execution of that person. But this person, and I don't know if the translator knows the word hillbilly in Spanish or redneck, but that's the description of who this person was. And he didn't feel, he didn't feel any guilt, but he also felt like that it was really something that needed to be done. He, if someone was on death row, of course, we all know that many of those people die and are never executed. But he was one of those people who felt like that the taxpayer is the one who pays for the groceries for those people on death row. And he would just as soon go ahead and get it over with and have them be sentenced to be executed and never have it carried out. Now, the other person, the other executioner that I know, is from northwest Florida in the panhandle where most of the executions are carried out. And he, on the contrary, is a very modest man who does this for a living, who isn't proud of it, he doesn't boast about it. And in fact, he's very quiet about it, and only his close friends know that he does that. And in Florida, in fact, I can't remember when the last execution was. So, it's not like it's public information where everyone in town knows. And that area of Florida is very remote where most of those are carried out. So, anyway, in my life, I do have, I have known two of those people, and they're very different people. But thank you so much for a wonderful film. I've had my neck, my neck has bothered me for the past two hours. I have coughed. But I enjoyed this. I mean, it was very brutal. It was emotional. It was traumatic. It was all of those things that we feel. And look, and here we are. And we could be here for a long time tonight talking about it. And it made us all think about something that's very prevalent in the world. I'm not sure in Spain if there's a death penalty or not, even. There's not. Not anymore. And here, it depends on the state. There is no country in Europe with death penalty. There's not. There's not. Yeah. Okay. Anyway, thank you very much for a wonderful film. Let's go to the last question. You had. I've had. You had. You had. There's not any questions. You had. Is, well, rapid. No. I was. I was. What is. What is is, here in the film festival, to the film, two years, there was one film called Salvador. That was titled The life and the death of Salvador Puchantique. And he was told in his film que decían que era el último ajusticiado en españa la pregunta es entonces si uno de los verbugos que vemos en la película es el que le da muerte y bueno la otra pregunta sería uno tiene la sensación al ver su película que la mayoría de la de estos crímenes sensacionales sangrientos tenía un lugar de madrid para abajo no sé pero digamos no será así pero bueno estadísticamente los tres últimos verdugos bueno principalmente si los asesinos los asesinos eran más del sur porque la aunque decía al principio de la película que tenían jurisdicción en otras provincias parece que la mayoría de los de los ajusticiamientos que se narran en la película tenían lugar en el sur tenía sus territorios uno era de una parte de otro de Andalucía y lo que pasa es que a mí me sigue nervando esta porque hoy día vivimos de restos vivimos de recuerdos pero el mayor verdugo de la época vivía en el pardo y no hay que darle vuelta a partir de él a partir de él se guiaron virtudos por todas partes hoy día los famos los instradores lo están realizando y todavía no se atreven de mano ni a hacer juicios importantes sobre esto porque la mayoría están todavía en cientos en cientos procedenterios sobre esa realidad pues lo de la épica de la picaresca pues eran ingenios infelices no tenían nada que ver esta realidad a lo mejor nos prepara para para comprender esto mejor yo lo comprendí cuando hicimos esto y me puso trabajo no quiero ser perdido con la palabra pero si voy a dejar voy a dejar dos preguntas que se han pedido y luego va usted el que ejecuta Puchantins es Antonio el verdugo primero que sale primero el que está como más contento bueno todos están los verdugos el que lleva el hijo el que ya lleva el hijo para que se eduque también el verdugo ese es el que no el que ya ha preparado el hijo para que fuera verdugo que no lo consiguió que que está en la película de Basilio que la mitad de la entrevista que yo le hacía a su padre en la portería llega también a interrumpir la entrevista y que el otro día le vemos en el país de estrella superestar con un sombrero en el dominical del país en la página del país del domingo contento de la comida final exactamente y no sabemos que pasaba que el caso también va haciendo así sí, sí tenía algo con el cuello entonces lo proclamaron verdugo su padre bueno dos preguntas la documentación histórica en el caso de España y presente en Estados Unidos de este tema realmente hay una voluntad social de documentar y difundir esto creo que hay un intenso curiosidad sobre la muerte de la muerte aquí la gente en ambos lados la muerte de la muerte At least the stories that I've reported in Texas, the stories are just intensely compelling. They literally are life and death, and usually there's a motive behind it that's an unbelievable story. There are reasons why people get to where they are, and I think it's just a portion of our society that people are intensely curious about and intensely interested in the idea of justice and whether we've gotten the right person and whether this person would have killed again. I think all of these things are sort of what makes us tick as human beings. You want to know what people's motivations are in these stories. According to the interview, people change. Right, I mean, well, isn't that, I guess we have this idea about the reason that prisons exist is not simply for punishment, but for rehabilitation. And so, I mean, that was his point, was that part of what we're doing here is not just telling people, oh, you're bad, but trying to also make them better at the same time. And sort of the change in that idea and whether that actually happens, you know, is a point of large discussion. The question that most impressed me from his documentary was that it took a very important point, which is the social contract between the punishment and what will be the solution. The other is the relevant conditions that exist between the extreme right, and the extreme right, in terms of thinking, the military, or that have been in the army, or that have been in the army, that form a part of an order, of, how do we say, of requisition and merit, like the power, the flag, the flag, the honor. After living in Latin America and working in the system of corrections, trabajé con Sin Sin, que es una penitenciaria donde todavía existe la silla eléctrica. El cuarto y la silla no está en uso, pero es tremendamente impresionante llegar y ver, ¿no? En su documental también pone en tela de juicio que los condenados y las víctimas siempre son los mismos, ya sea en España, ya sea en Cuba, ya sea en los Estados Unidos, personas de bajos recursos, personas sin mucho poder adquisitivo, ¿no? Mi pregunta, que tengo mucho interés sobre eso, cuando existía esa ejecución en España, ¿no? En el certificado de difusión, si se le daba alguno, ¿se declaraba como homicidio del Estado, como justicia, o no había absolutamente...? Esa es una, y la otra es... Yo soy un lociista. ¿Cómo? En España no se hacen esas cosas, esas delicadezas. Ah, no se... ok. Y la otra es, tan reciente como en el 1983, en España hubo un intento... ¿Qué pasa? El 23 de tejero, 23 de febrero, por sí. En su opinión, la sociedad española, ¿qué lejos está de esa etapa oscura? Del oscurismo no en términos de modernidad, pero en digerir el pasado y moverse hacia una nueva etapa. Insisto en que es una realidad distinta, hay que entenderla. Es muy difícil. Vuelvo a hablar de mi padre, que era maestro nacional, era el presidente de los maestros católicos de España. Pues bien, de mi pueblo, que yo conozca desde niño, se cargaron a montones de ellos, sin juicio ninguno, a tiro limpio. Mi padre sufrió mucho, pero no podía hacer nada. Es terrible. No pudo hacer nada, pero hasta hace muy poco era normal esas cosas. Y yo no sé si aún no lo siguen siendo. Insisto en la barbaridad actual de que está prohibido levantar, esquivar de las fosas, para sacar a los cientos y cientos que están allá aplotonados. Los caídos es un ejemplo de esto. De qué contradicciones, qué barbarie, que no hemos superado. Creo que nosotros fuimos una generación, hombre, nosotros tuvimos esta lección de aprendizaje, y realmente salimos todos, y más o menos habíamos estado en la cárcel, habíamos padecido, pero nos encontramos con una realidad brutal, que creo que sí está no hay. Moderada, ya no hay pena de muerte, hay una sensibilidad colectiva diferente, hay normas distintas. Pero al abogado este, que hoy día lo traen loco, porque quiere excavar las fosas, ¿qué delito es? Yo nunca lo he entendido. A Garzón, dice. A Garzón. Lo van a juzgar dentro de poco. Lo van a juzgar porque quiere excavar, enterarse de qué pasó ahí. Lo del baile, es que ahí lo repito, que se vivía de forma siniestra. Es el mismo abogado que consiguió que se cumplieran, o que se castigaran los asesinos de primavera, entre otros. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, está en otros países. Pero en el caso español es muy concreto, y además está aderezado de religión, de santificaciones. Esa es una probabilidad. A mí me parece que, bueno, yo fui un niño educado en la religión católica, y cuando uno conoce estas cosas, pues vive en una España difícil. Nos ha tocado. Perdona, el catolicismo es una de las fuentes de asesinato más grandes de la historia de España. Y si no, Frank Tomárez Torquemada, que era el mayor de los dominicos, que era todo lo que dice, es que no se puede hablar así, perdona. A mí me ocurre que después de esta experiencia me dediqué a comprar libros sobre la pena de muerte, y los seis, pues, fabulosos y antiguos. Y es terrible, y claro, el concepto religioso va unido a esto, va unido a un castigo feroz. Pero, en fin, el camino que me extraña y me duele es que eso sigue, si a estas países sigues igual, que en los primeros todos los días viene esto. Bueno, igual tampoco. Gracias. 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 Gracias.